En la segunda captura de Payara, tercera captura de Payara, perdón, en el río Orinoco, trolleando, diseñuelo Magnum de 14, 15, estoy seguro 14, 15, Magnum blanco, cabeza roja, una lucha, se ha sacado una de 9 libras, una de 10 libras, y esta parece ser una de las de 7. Todavía no. Lleva unos varios minutos peleando, empezamos a grabar tarde. Aprendiendo aquí a la sabiduría de este pescador veterano, es experimentado. Vamos a grabar tarde. 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 para que la nasa estamos listos para que ese animal está muy grande ya está cerquita bájala pequeña, bájala pequeña oh cada vez que la vamos a meter en la nasa se vuela tiene con que, tiene con que está grande volto a rígar así, yo creo que ya casi, ahí viene, ahí viene no cae en la nasa hola chino, buena, salude salude